Espera, espera. Ya está, too late. Muy buenas a todos los llamantes, estamos aquí que acababan de ganar PAM contra Overgate. Esto es peyaita, estamos aquí con Godlike, el que se ha sacado la joya. Ya la he sacado, bueno, no la hemos sacado. Se la han sacado. Ahí está Reven. Un segundo. Ahí está Reven, firmando para la gente. Aquí está Sohy, a su puta bola, sudando de nuestra cara. Y nada, gente, esto es todo por hoy. No olvidéis darle favorito al canal. A PAM, a Reven, eh. A suscribirse, a Reven en el Twitter, seguidlo. A su novia también. A Godlike también. Ya, ya, ya. Uh, se ve al revés, bueno, no pasa nada. Y nada, esto es todo, está Reven ahí ligando, que me lo quitan, que me lo quitan de las manos. Y ya está. Adiós.